Tuve la oportunidad de estar en el evento de la nueva temporada de Battlefield 2042, muchas gracias a EA y DICE por esta invitación, por lo que hoy podré contarles sobre Turning Point temporada 7 que llega este próximo 19 de marzo. Como ya es de esperarse llega un nuevo pase, aquí les pongo algunas de las recompensas, 30 son gratis o también está el Premium con 70 recompensas adicionales. Liz, Zayn, Crawford, Blasco, Sundance son solo algunos de los skins que veremos ya que hay muchos más, así como skins para armas, vehículos, amuletos y demás. A vista rápida sí me parecieron mejores recompensas que pases anteriores y miren que se los dice alguien que prácticamente ha desbloqueado cada pase y recompensa que ha salido al momento. Turning Point agrega dos mapas, uno de ellos es el estadio de Hourglass, al menos como estaba al principio ya que ese mapa tuvo un rework y modificó esa zona. De cualquier forma no es como que uno pudiera hacer mucho en ese estadio ya que avanzabas en Breakthrough, salías arriba y honestamente ahorita como ya hace tanto tiempo no recuerdo si podías como tal entrar al estadio, creo que no. Pero de igual forma no había mucho que pudieras hacer, pero ahora llega como un mapa aparte dentro del estadio donde no habrá vehículos y será pura infantería. Desafortunadamente ese mapa no se mostró en el evento por lo que no podré mostrarles gameplay ahí. Por otro lado llega Haven en el Alicanto, Atacama Desert en Chile y bueno, necesito decir algo más. Este mapa DICE lo describe como una carta de amor hacia los fans y si vienes jugando Battlefield desde Bad Company 2, las vibras que te da te van a transportar a esos momentos en los que no podías esperar la hora para jugar Bad Company 2 con tus amigos. Este mapa a comparación de otros de 2042 se ve más sucio como eran los mapas antes en Battlefield. En este juego los mapas suelen tener como una estructura muy limpia, como que no hay tanto a veces en donde te puedas como esconder, no esconder sino a ponerte a cubierto. Por ejemplo, se ven más limpios en general, a lo mejor no es la forma correcta de decirlo, pero es más o menos como pudiera describirlo. Aquí en Haven hay mucha cobertura, muchos edificios, el gameplay se siente muy bien y sin duda creo que será de los favoritos en la comunidad. Quizá es un poco tarde para muchos, pero para mí esto me da tranquilidad, me da gusto, porque en las cosas que van sacando se están apegando a la retroalimentación de lo que los fans quieren ver en Battlefield. Ustedes aquí están viendo de fondo el gameplay en Haven y como pueden ver se sienten mucho esas vibras, ya ustedes cuando lo jueguen van a tener su opinión, pero a mí en lo personal me gustó mucho. Por cierto también que habrá un periodo de prueba, este va a ser gratuito, en el cual podrán jugar todo y por supuesto los nuevos mapas. Esto va del 21 al 24 de marzo, por lo que es una gran oportunidad para quienes no tienen todavía el juego. Vas a comprobar lo bien que está ahorita 20.42 y que sin duda no merece todo el hate que recibe. Aún con todos estos años que han pasado y que lleva en el mercado, me siguen preguntando si yo lo recomiendo. Es curioso porque no es una ni dos personas, son varios los comentarios que a veces me llegan, sobre todo cuando hago directo del juego. Y la respuesta que les doy siempre es la misma, no es mi Battlefield favorito, salió con muchos problemas, como muchos juegos hoy en día, honestamente. Pero gracias a las actualizaciones es un juego totalmente nuevo en varios aspectos y sí vale la pena. Todo tu progreso, si decides comprarlo después de esta prueba, lo vas a poder conservar y también mencionaron un descuento, pero honestamente ahorita no me sé las cantidades. Yo me imagino que a lo mejor va a rondar entre los 10 dólares, incluso menos, ya que lo he visto lo más bajo creo en 8 dólares, pero como les digo, no les quiero mentir. En cuanto a armas y gadgets, estos se van a desbloquear en el pase y están en el apartado gratuito, así que en ese aspecto no se preocupen, solo por jugar eventualmente llegarán a ellos. La primera arma es en el nivel 7 y es el subfusil SCZ-3. En el nivel 19 es el rifle de asalto AK-5C. Tiene buena cadencia, buena puntería, pero noté que no hace tanto daño. En el nivel 37 el S-Raw ya se había visto en Battlefields anteriores y es súper efectivo contra vehículos terrestres y aéreos. Y también más adelante en la temporada, seguramente mitad de temporada, se agrega un nuevo vehículo y una nueva Light Machine Gun. Como ven amigos, esto es todo el contenido que se va a agregar en la nueva temporada. De lo que han visto en este video, déjenme un comentario, díganme qué es lo que más les llama la atención, qué opinan del mapa. Están ansiosos por probar la nueva temporada. Por último, ya nada más me gustaría dar un pequeño feedback para EA DICE y es que ojalá tomen en cuenta esto. A veces como creador es muy importante poder mostrar todo lo que se agrega a la temporada, pero es difícil porque las partidas están disparejas. Varias veces me tocó entrar a partidas en donde de mi lado había muchos bots y del otro lado, en el otro equipo, estaban llenos de puros creadores de contenido y todos en squad. Lo cual hacía las partidas muy disparejas y en mi caso pues no pude mostrar gadgets o todas las armas como me hubiera gustado porque me tenía que preocupar que por la infantería, que por un vehículo aéreo, que por un tanque y todo. Y simplemente no podía, no podía tampoco llegar a las zonas, mostrarles más del mapa. Y en general se tornan en partidas muy muy disparejas. Si bien puedo entender que es mejor jugar en squad, al menos en estos eventos en donde todos, creadores chicos, medianos y grandes, tenemos esa necesidad de crear el contenido y queremos crear ese contenido, pues al menos que en esas partidas no se permita formar squads, que todo sea parejo al azar, para que de esa forma todos tengamos la misma oportunidad. Me gustaría mucho que tomen esto en cuenta, ya que la mayoría de mis partidas desafortunadamente fueron en contra de bots y esto fue precisamente para poderles mostrar más de lo que es el mapa y sobre todo el rifle de asalto que fue el que más me gustó a mí. Fuera de eso, me la pasé muy bien, me divertí mucho, estoy muy emocionada por el contenido que se viene a Battlefield 2042 y espero amigos también que ustedes estén ansiosos por probar esto nuevo que llega. Gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete!